Un premio más antes de que comience el cundo No manches wey, aquí tengo unos Jordans Unos Jordans originales Pues bueno, ahí se viene en el segundo, así que dale gas Bueno, después por aquí nos piden que A ver dos o tres camaradas que quieran Ahora sí que agarrar el tubo porque Para allá para el cundo, dos o tres camaradas que se pongan allá en las bases Para detener al cundo Vámonos rápidamente por allá a ver esta hermosa Hice hermoso Grey Pirro aquí El número hermoso Grey Pirro Número, preparen sus tickets Ahí vienen los Jordans, André pues No manches esos dos de monchetos André pues allá la persona que tenga el número 5 1, 2 5, 1, 2 Que venga por los Jordans 5, 1, 2 Revisen y chequen sus tickets por allá 5, 1, 2 A la 1 5, 1, 2 A las 2 5, 1, 2 A las 3 Nadie vino, nadie dijo es tuya mía Adelante la mesa Otro más El que sigue Otro más No necesitas lo de Perro Patrullón Vamos con el siguiente ticket Para Perros Y no se acuerdan No se les ocurrir Que el primero de mayo Por ahí tenemos una barra Ya que le hicimos ¿A acuerdo de qué metimos aquí? Y vinimos a Lunimar Para Perros André con el número 5, 3, 1 5, 3, 1 Saludos para el niño Aquí en cabina Ticket 5, 3, 1 Ay, queridos hermanos Para el ticket 5, 3, 1 ¿Quién dijo es tuya mía Te la preso? ¡Horriconcito, papá! Verificamos 5, 3, 1 Mirad, tenemos Buenos Jordan Tamaño 12 A mí me quedan Guay, échame los guay Me quedó grande la yegua Sale Bueno más, bueno más Rápido, rápido Antes de que comience el voto Ya salís el voto preparado De boladitas, de bolitas Dale, Gans De bolada mejor